Bien, estamos con el jugador del partido, Willam, 6 tantos por 2 frente al cuadro de la mitad y ha sido elegido como uno de los mejores más destacados. ¿Qué es lo que sacas luego de esta...? ¿Cuáles son tus impresiones de este partido? Primero, buenas tardes. Vinimos a hacer lo que estábamos pensando, sacar los 3 puntos del partido y dimos lo mejor que pudimos y se pudo sacar el partido adelante. De alguna manera, ¿cómo se dieron todos estos goles? Porque la verdad que era, el uno atacaba, el otro respondía, era un partido muy atractivo. Sin duda, es el mejor partido del torneo hasta el día de hoy. No, sí, los goles se dan por el sistema de la presión que hicimos en la mitad. Salimos con la mentalidad que ellos iban a fallar y los presionamos y ya supimos salir adelante con la presión y supimos aprovechar los errores del rival y pudimos concretar los 6 goles que se dieron. Jugadores fundamentales en tu equipo, Huila y Parrales. Qué bien que se entienden ustedes. Le sale un gol de otro partido. Se entiende muy bien con tu compañero. ¿Esta es la técnica que tiene el cuadro de Santos? Sí, como se pudo ver en el partido, ya nos entendemos porque tenemos ya años jugando juntos con mi compañero y ya supimos entendernos en esa jugada y se dio la jugada del gol que se pudo ver en el partido. Pregunto, ¿Santos para qué está en este torneo? Nosotros vinimos a hacer lo que mejor se pueda para tratar de llevarnos el campeonato de aquí, precisamente. Vinimos con la mentalidad de salir con el triunfo, quedar campeón en el torneo. Bien, ha sido elegido el jugador del partido. Aquí está tu footcar.exe. Recuerden que por el Día del Padre, el mes del Día del Padre, el segundo está a mitad de precio. Ahí está, lo ven, Huila, jugador del partido en la victoria de Santos. 6 sobre la mitad, 6 por 2. Gracias.